¡Puedo escribir los versos más tristes esta noche! ¡Aquí está el Jair! ¡Digo con cuatro puntos! ¡Está en Perú! ¡Risa que él no puede con Jair López! ¡Sepan que no se van a enfrentar, señoritos! ¡Sepan que se van a enfrentar con hombres! La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. ¡Dime si quieres más! Mayombe, bombe, mayombe, 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 tú le das con el hacha y se muere. ¡Dale ya! ¡Suscríbase! ¡A la tarde se muere! Los gusanos están preocupados, las ranas están preocupadas. Por los o manzanas, también hay tomate enano. Para que conozcan los que se pintan y se les pintan. ¡Dejan rayuelas de cortaza! Incúlquenselos a sucio. Y lo que me importa, sobre todo, es motivarlos a usted a buscar horizontes más grandes. Se muere, Se muere, Se muere, Aquí la acorde se muere, se muere, Se muere, Aquí la acorde se muere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a La Tarde Se Mueve en esta emisión muy especial de los sábados, que a diferencia del resto de la semana sí se hace a las 4 de la tarde. Hoy tenemos un día muy agendado, esta participación, esta hora que es, en mi opinión, la más importante de la semana. Después tendré que comentar algo, o sea, que no va a... tendré que hacer un comentario público y estaremos hasta las 7 que regresamos en este evento donde vamos a participar un grupo de personas que hacemos medios de comunicación juntos desde esta plataforma para comentar distintos temas y someternos a nuestras preguntas. Como cada sábado, como es habitual, una de las figuras más importantes, incidente y reconocida voz de autoridad en las relaciones de los Estados Unidos con Cuba. Quien fuera presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores y embajador, el doctor Ricardo Alarcón de Quesada. Muy buenas tardes, Alarcón. Gracias en nombre de una audiencia que realmente valora altamente, valora altamente su presencia. Le damos las gracias y estamos aquí. Tengo entendido que usted va a hablar hoy de un tema. Bueno, salúdenos, salúdenos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo lleva el virus en Havana? Chico, aquí la cosa es quedarse en la casa, como dice la consigna, y cuidarse. Cuidarse mucho. Realmente se está logrando controlar bastante. La famosa curva esa que en Cuba está yéndose abajo ya en una semana completa. Son más los que salen curados que los que ingresan como enfermos cada día. Pero aún así, el problema es que mientras exista en el mundo, nadie está seguro. Hay que cuidarse mucho en Miami, en La Habana, en la Conchinchina, en todas partes. Claro. Doctor Raracón, el Washington Post reveló el domingo pasado, yo lo comenté, no es lo mismo que lo haga yo, que lo haga usted, reveló el domingo pasado que las 10 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, desde el CIA hasta la última, informaron en todo chico, informaron al presidente de los Estados Unidos meses atrás que el virus venía y que esto era un tema de alta seguridad nacional. Y le informaron al Washington Post, que lo publicó, que el presidente no hizo ningún caso. Realmente, esto lo reporta el Washington Post, la Casa Blanca no se ha defendido. ¿Esto usted cree que puede tener incidencia en el votante norteamericano de cara a noviembre? Mira, debería tenerla. Yo no puedo asegurar que va a tenerla, porque ese país donde tú estás es bastante, digamos, peculiar. Si no, no tendría un presidente como el que tiene, pero realmente debería tener esas consecuencias. Dato en cuenta que Estados Unidos, Trump, se las ha arreglado para colocar a Estados Unidos, ¿cómo dice la consigna? Make America Great Again. América Primero, nuevamente. Make America Alone Again. Es exactamente lo que está ocurriendo. O sea, hay que darla completamente. Ayer mismo, el Consejo de Seguridad de la ONU, todo el mundo y su tía, todo el mundo, lo que quiere decir, los aliados de Estados Unidos estuvieron de acuerdo en una resolución con relación a este tema de la pandemia y Estados Unidos se opuso porque la resolución mencionaba a la OMS. Ahora, para este señor, el enemigo no es el virus, sino es la agencia internacional que se dedica a combatir el virus. Vaya. Amenazado, Trump ha amenazado, Alarcón Trump ha amenazado y él cumple esas amenazas de quitar los recursos, la cuota que le toca pagar a ese organismo internacional en el tema de salud vinculado a Naciones Unidas. Lo ha amenazado. Exacto, y tú hiciste muy bien en decir la cuota que le toca pagar. Claro. Porque no se habla de la contribución de Estados Unidos. Por favor, ¿qué están haciendo ellos? No, todo el mundo, todos los miembros de la OMS pagamos nuestra cuota y lo que la pagamos a Naciones Unidas conforme al Producto Interno Bruto, población, una serie de datos económicos que se disfruten anualmente por las Naciones Unidas. Es lo que se llama la comisión de cuotas que las distribuye. Es una obligación, una obligación pagar eso. Este señor, como si fuera alguien que decide no ser más dadivoso con la OMS, dice que no va a pagar más. Francamente, si tú no pagas, te voy a pagar. Pero creo que se merecía Estados Unidos. Es decir, si merecía Trump. Estados Unidos no, yo creo que realmente el pueblo norteamericano se merece algo mejor y ojalá el día de las elecciones sean capaces de encontrar esa alternativa que para ellos es cuestión de vida o muerte, francamente. Para ir al tema, inmediatamente le comento que hay una persona que me interesaba, muy ocupada, participó en el programa normal, tuvo una gran acogida, con quien yo sé que puedo desarrollar muchos temas. Entonces yo quería pasar de invitado a colaborador, comprometerlo. No sabía cómo la entraba, es una persona muy conocida y muy ocupada. En la serie Los Amigos de Fidel, tuvo una participación excelente. Y le dije, bueno, me dice que otro colaborador tiene, bueno, tengo a Ricardo Alarcón. Le dije, bueno, déjame pensar. Creo que ya lo tengo. Se trata de Atilio Borón. Ah, Atilio. Sí. Borón, gran amigo. Estaría probablemente que comience a tener entre semanas un momento fijo en la semana. Yo creo que a las personas les va a traer un aporte a la comunicación de esta comunidad. Su presencia. Yo creo que sí. Atilio, además, es un hombre muy activo en los médicos. Todos los días está hablando entre mí, está haciendo declaraciones, muy ocupado. Conoce mucho de la economía mundial, de la situación de América Latina. Y es una persona, me parece un muy eficaz comunicador. Sí, sí, lo detuvo una buena comparecencia. Y habló de eso. La serie va bien, Alarcón. Estoy identificando personas que vivieron, que viven en otros lugares, que no fueron subalternos de Fidel, pero se convirtieron en amigos. Entonces, lo que estoy buscando, que ya están grabadas dos entrevistas, lo que realmente estoy buscando es tener un testimonio sobre la amistad con Fidel de primera mano y de estas personas. Y bueno, yo creo que cuando terminemos, un número suficiente, además de ser un programa audiovisual, se debe convertir en un testimonio escrito, transcribirse. Ese es un empeño que ya están dando. Bueno, vamos al tema. Yo decía que por aquí, a raíz de lo que sucedió, bueno, ellos iban a estar invitados. El tema de Washington, que no está esclarecido, que es muy interesante las cosas que pasan. Por ejemplo, el liqueo de las autoridades hacia la prensa van siempre a los sectores, a los medios de comunicación de la extrema derecha. Vienen los liqueos. Lo que aparece nuevo, aparece por ahí en el tema del tiroteo y del terrorista que tiroteó la embajada de Washington. Aquí han pasado un grupo de cosas esta semana. Ayer estuvo invitada Mariela Castro hablando de un grupo de temas relacionados a lo que ha pasado. Ahora, por aquí estuvo ya Fernando González, estuvo René González, estuvo Antonio Guerrero, estuvo Ramón Lavañez, falta Gerardo Hernández, que está en una nueva responsabilidad y entonces estará después. Pero el tema de los cinco, ellos lo han abordado. Yo lo he abordado mucho. Para mí fue muy importante y es muy importante lo que sucedió en mi vida. Pero sin lugar a dudas, ese tema, quien mejor lo conoce, mejor que los cinco, mejor que yo y mejor que nadie, es Ricardo Alarcón. Y realmente quisiéramos que usted lo desarrollara. Y yo quiero solamente introducir una pregunta. Usted sabe que yo no introduzco muchas preguntas. Esta ha sido una pregunta que me la han preguntado y yo la tenía también. El arresto se produce en 1998. Pasa un tiempo hasta el juicio que comienza en el 2001 donde no hay un pronunciamiento público. De Cuba pasa un gran tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, ellos los arrestan en el 98, en septiembre del 98, si tú recordaste, están un larguísimo periodo de tiempo aislado, encerrado y en condiciones muy discutibles, francamente. Y no es hasta el año 2001, o sea, tres años después que se produce el juicio y la condena. Del lado cubano se mantuvo una discreción extrema, no se hablaba del tema para nada, en todas las razones porque no queríamos afectar, pero explicar el proceso que estaba a punto de desarrollarse en Estados Unidos. El llamado proceso judicial legal. Solamente Fidel creo que hizo un comentario a la CNN en español. A Lucía Níuva. No, por allá por Portugal. Portugal, a Lucía Níuva. Fidel dijo una frase genial. Entonces, resulta ser que ahora el país más espiado de la Tierra y de la Historia expira al país más espiado de la Historia y de la Tierra. O sea, está por Estados Unidos el campeón mundial, sin discusión, en esa materia y Cuba ha sido objeto del espionaje norteamericano o de intervención norteamericana desde que Cuba es Cuba. Desde antes que Cuba se acudió desde los tiempos de la guerra por la independencia. Realmente fue un caso muy interesante de un aspecto al mundo que no se trataba lo suficiente en el juicio. Ellos tuvieron como abogados defensores, defensores de oficio, o sea, abogados designados por el tribunal pagados contra la cuenta del tribunal no su propio abogado que podían haberse buscado un gran abogado los grandes firmas norteamericanas etcétera. No, fueron abogados encargados por el tribunal de ocuparse de estos pobres diablos que no tienen defensas. Cinco abogados de Miami de Miami uno de ellos por cierto cubano los demás Joaquín los demás norteamericanos del saco suédencia ninguno tenía relación alguna con los cinco ni con Cuba ni con más y los cinco abogados se convirtieron realmente en cinco solidarios cinco que se comprometieron que se convencieron ¿por qué? porque para ellos era insólito un abogado un abogado de oficio en Estados Unidos pocas veces se encuentra defendiendo a un héroe alguien que se está sacrificando su vida por su patria por los demás por su gente etcétera y eso nos impresionó mucho y nos convirtió a los cinco abogados realmente en cinco personas muy activas o muy comprometidas con esta causa realmente en todo el proceso solamente hubo un abogado nombrado nombrado por Cuba Lennar Wenglas que ya desgraciadamente murió hace un tiempo cuando pudo en la generación de los compañeros Lenny es un personaje para mí inolvidable Ricardo perdón déjeme hacerle una pregunta para precisar y usted sigue ese periodo en que están arrestados y no se habla de ellos por parte de las autoridades cubanas cubanas se está buscando algún tipo de solución fuera de las cortes de gobierno a gobierno no en ese momento no había en realidad nunca hubo esa posibilidad por el gobierno norteamericano todas las administraciones norteamericanas que pasaron en este periodo como que se desentendían tú sabes que en Estados Unidos les gusta mucho jugar con el concepto de la separación de poderes como si fuera independiente el ejecutivo el legislativo y el judicial y toda la gente que se lo cree sigue jugando con ese con ese truquito digamos ahora mismo tú mencionabas el caso este señor el que dicen el que dicen que está mal de la cabeza que es loco paró con armas automáticas oye pararse a una escuadra de la casa blanca con un fusil automático y hacer decenas de disparos contra un edificio y que no le pase nada a esa persona poco de poco su puesto fue detenido según dicen ahora dicen que es alguien que está mal de la cabeza lo dicen siempre bueno mire eso es más eso es más despacito le voy a decir rapidito y yo lo he demostrado lo he expuesto y he convocado a las autoridades federales a que realicen eso y a las plataformas a las redes sociales de distribución como esta se ha comprobado que los principales voceros mediáticos de la ultraderecha incluyendo empezando por el que ayer recibió el apoyo público de Almagro y de la USAID Alexander Otaola en sus plataformas aparecen muchos amigos vinculados con el tirador aparece además una figura que se llama Marichal que es muy muy de extrema derecha las propias declaraciones del tirador y su entorno son fieles seguidores de estas personas de extrema derecha anticubana en este caso pero además hay evidencia gráfica y pública yo no soy investigador ni el otro persona que ha trabajado tampoco o sea somos periodistas hacemos la investigación hasta donde toca la semana antes de los disparos esta persona este comunicador se ha parado allí a jactarse de que antes había enviado y él tenía el video también a esa hora también a la embajada a dos personas a hacer una provocación pero ellos se deslizan del tirador por otra parte quienes primero salen a defender al tirador con el argumento este son ellos son ellos inmediatamente antes que el FBI ellos dicen localizan una iglesia una iglesia de aquí muy muy extremista con esos componentes y sale un un señor de la iglesia que sale con la teoría de que era un enfermo mental le da una entrevista al diario de las américas pero inmediatamente la plataforma donde estos comunicadores transmiten recoge la información del diario de las américas en segundo yo me cabe pensar si había todo este vínculo porque salió el diario de las américas y no en la propia plataforma que en segundo dijo esto las reacciones fueron muy rápidas una inmediatamente esto era un autoataque Cuba salió y se disparó dos esto beneficia a Cuba tres el tirador está enfermo a las 20 esto ocurrió concatenadamente están las evidencias lo he hecho público estoy esperando una respuesta una demanda he pedido que actúe sobre la información dada y el periodista que lo hace que es una persona pero no sabemos quién es se llama el guerrero no sabemos quién es personalmente no lo conozco ni ha hablado coincidimos en lo que defendemos y coincidimos en la información que transmitimos esto que acabo de explicarle a la cosa es ha sido así y en esto andamos lo que yo iba a apuntar es sencillamente esto toda esa información todo eso que se ha hablado en algunos medios es lo que hay a una filtración quién diablos filtra con relación a una persona detenida por las autoridades la única fuente de la filtración la única posible son esas autoridades o sea ellos decidieron filtrar o sea dejar saber para dirigir para orientar creo que en ingreso no es la palabra SPIN la guía por donde debe ir por donde quieren que la gente se ponga a pensar ahora todavía ya pasa una semana el gobierno no se ha dado por enterado mientras filtran los medios y todo ese poro de personajes que tú mencionaste le hacen le hacen se hacen eco no han hecho una declaración oficial de condena de hecho no han anunciado o no no han respondido al gobierno de Cuba ni han iniciado una investigación a fondo con la promesa de aplicar su obligación de garantizar de asegurar el funcionamiento de las misiones diplomáticas no es un problema con Cuba solamente la embajada de Cuba está rodeada de otras embajadas sus vecinos son otros diplomáticos otras otras misiones diplomáticas y que también pueden tener personas locas interesadas o deseosas de hacerle daño a sus funcionarios o sea realmente es bastante irresponsable bastante insólito viniendo de un gobierno que se supone que se supone que está opuesto al terrorismo y está vanguardia en la lucha contra todo el bla 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 ese famoso que ustedes tienen que soportar todos los días con la hora de los cinco lo mencionaste en un momento dado yo quisiera decir algo en este momento que me parece que es importante lo que hicieron estos compañeros allá en Estados Unidos era algo indispensable para Cuba la única forma que uno tiene de protegerse de frente a un plan criminal es conociendo el plan y descubriéndolo y estos compañeros siendo muy jóvenes en aquel momento un periodo operando un muchacho muy joven el que dirigía el grupo nuestro hubo que hacerlo y yo quiero decir esto sin analismo no quiero asustar a nadie yo sé que la gente me ama esas personas que todos mencionamos son valerosas no me asusta a nadie este diablo a la alcón de la Habana no me asusta a nadie pero si quiero decir una cosa los cinco no son los únicos ni esta lucha terminó con ellos Cuba tendrá tiene y tendrá que contar con el sacrificio el apoyo el heroísmo de personas que dentro de ese mundo actúan para muchos para muchos puede ser que sean los peores contra revolucionarios para muchos allá puede ser que sean gente enemiga de Cuba etcétera etcétera pero están ayudando a Cuba a salvarse a resistir enfrentar amenazas que no son cosas del pasado y este loco que disparó a la embajada de Cuba nos está recordando esas amenazas contra Cuba siguen vigentes están vigentes hoy y que Cuba tiene el derecho de defenderse y lo está haciendo y lo continuará haciendo que no lo dude ahí en Miami a lo mejor se envió otro programa a lo mejor no a lo mejor están criticándote a ti hablando mal de ti diciendo no etcétera y sin embargo son personas que pueden estarse juzgando la vida por salvar a su patria y a su pueblo así es mire esto yo recuerdo cuando ha salido esta información de lo ocurrido en Guásito existe una transmisión de aquí yo respeto tiene una cuenta oficial en Youtube yo cuando termine este programa tengo que dar una información sensible y particular le estoy hablando ahora a la audiencia permanezcan después que yo despida a Larcón es sensible es particular y yo no me queda no me queda yo debo hacerla pública a quien incumbe a quien incumbe yo debo hacerla pública muy sensible sucedió hoy y yo la voy a hacer pública cuando termine la entrevista o sea no quiero que confundan cosas o sea las cosas que yo asumo y mi invitado es un invitado sobre los temas que vienen no asuman no es un funcionario cubano no es una persona en ejercicio una persona con toda la autoridad moral y con toda la experiencia pero déjame cuidar dejar claras las bases yo decía entre las cosas que se han dicho esa persona que tiene se hace llamar el guerrero Alex el guerrero que hace unas transmisiones como todos y las hace como en otras partes personas que hacen la transmisión y punto yo he dicho porque entiendo un poquito este trabajo yo he dicho que yo voy con lo que el guerrero diga yo voy a misa la voz del guerrero no es voz oficial de Cuba en estos temas Cuba tiene una política de información que generalmente lo hace a través generalmente lo hace a través de su cancillería su canciller cuando habla su canciller esa es la posición oficial cuando habla su presidente su vicepresidente no Alex el guerrero pero yo entiendo y comparto lo que dice Alex el guerrero entre las cosas que se han solidificado son estas denuncias de las cuales nos hemos hecho que han creado toda una situación y entre las cosas muy particulares señalaba él lo decía así y aquí lo toman al pie de la letra y yo puse lo mismo dijo esto dijo terminó en su transmisión diciendo al FBI dirigiéndose al FBI o lo controlan ustedes o vamos nosotros fue el final ahora yo con cara con rostro que no soy miembro de gobierno cubano ni de nada ni hablo hablo por mi interpreto no lo sigo si esto sigue así y no lo paran vendrán los 5 los 18 y los 64 se trata de seguridad nacional se trata del derecho a la vida del pueblo cubano eso lo dije yo profesor es todo suyo no es así yo lo reitero los 5 los 6 los 7 los 10 los 5 mil porque este país como todo país este pueblo como todo pueblo tiene derecho a vivir y a defenderse y y esa es la principal lección que voy a tomar aquí y allá del caso de la historia de los 5 por cierto no quiero que se vaya a acabar nuestro espacio del mundo sin darte una noticia que a mi mi personal me ha dolido bastante hace unas horas aquí en La Habana murió con un compañero muy cariño Guillermo Jiménez Soler periodista cubano si 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 fue uno de los dirigentes de esta historia en la época de la lucha contra Batista fue sufrió entonces en el año 56 un enfrentamiento con los matones de Batista lo hirieron en el vientre y tuvo toda su vida sufriendo las consecuencias de esa herida y finalmente en la mañana de hoy falleció Guillermo transmitimos el pésame a su familia a su amigo pero hay alguien además que por allá con Guillermo es bastante conocido porque él tiene ese libro él se dedicó a escribir libros muy interesantes que se los recomiendo que no los haya visto pero sé que sal y un lado bastante por allá y por acá los propietarios de Cuba y las empresas en Cuba él hizo toda una investigación de todos de todas las personas que en Cuba eran propietarias de tierras de bancos de fábricas etcétera y las clasificó las puso un gran volumen para estudiar a Cuba es formidable Guillermo un gran periodista un gran investigador y un combatiente mercado pero entonces creo que debemos retomar o sea qué pasa cuáles son la qué debe saber la gente que no sabe repase un poquito la tarea porque aquí hay muchas personas que realmente ni siquiera o eran muy pequeñas y no saben qué dimensiones tuvo esto se refiere a los cinco a los cinco cómo afectó las relaciones cómo fueron las relaciones con Estados Unidos bueno primero hay que decir varias cosas que son interesantes fue el juicio más prolongado de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento fue un juicio además que tuvo una característica genial en Estados Unidos no se publicó una letra pero una sola letra no se le dedicó un segundo en ninguna ni sola de radio televisión ninguna publicación fuera de la ciudad de Miami o sea solo de Miami en Miami fue horroroso era un promedio de cinco seis siete historias por día en todos los medios de comunicación local al final tú sabes lo que estaba pasando al final del proceso cuando estábamos en la última operación ante el Supremo cuál era el tema el tema era que se había descubierto y lo que se descubrió a partir de un artículo de un periodista de Miami por cierto de Miami que esos periodistas con comillas o sin comillas como tú prefieras eran en realidad pagados por el gobierno de los Estados Unidos estaban en la nómina de Radio Partido muchos de ellos exacto la Radio Martín era hoy en Cuba es una una programación fantasma de Martín Martín todavía peor pero tiene un gran presupuesto tiene mucha plata que ha servido para engordar y para financiar el PSOE supuestamente era un periodista y realmente no hace nada porque nadie los oye nadie los lee en esos medios pero sí sirvió para financiar esa campaña que hay un abogado norteamericano al final que estuvo llevando este caso y le presentó un escrito muy interesante y dice que no hay no hay antecedentes no hay es una cosa que causó una gran sorpresa él publicó un libro recientemente sobre eso por el caso de los cinco y el descaro como se había fabricado todo un ambiente de hostilidad en Miami fíjate que es curioso en Miami había y hay me imagino corresponsales de todos los medios nacionales de Estados Unidos en Post New York Times en las televisiones aquí está todo el mundo si viesen y siguen toda esa gente en Miami en Miami reportados mañana tarde y noche sobre los cinco pero su filial de Miami pero en Nueva York en Atlanta en California en Washington el tema no existía o sea todo está con un semino es un caso curioso del empleo de los medios como instrumentos de presión y de intromisión en la justicia de la utilización de los medios como instrumentos políticos de un aspecto me parece a mí muy que yo desde allá mencionaba porque se habla mucho de los cinco o sea no de los cinco yo alguna vez dije que en realidad eran cinco héroes pero en realidad había un sexto héroe ese sexto héroe fue Leonard Wengas yo tuve el amigo de él hace mucho mucho yo en un momento lo escuché lo escuché a usted siendo presidente decir de la asamblea nacional de una bronca usted con el abogado porque él tenía derecho un abogado de un gran bufé con un gran caso y que tenía derecho a cobrar por cierto expendio se dice en inglés no se habla en español para viajar pero que viajaba en lo último del avión se trataba de ser un hombre realmente lo más austero que se pudiera mira es increíble date cuenta que combinación norteamericano abogado judío pero no era el personaje aquel Shiloh el judío ese abado Lenny era exactamente lo contrario nosotros fuimos grandes amigos y tuvimos grandes discusiones pero las discusiones eran sobre eso pero Levi ¿por qué diablo tú te fuiste en ese avión? hay otro avión que es mucho más cómodo tú sabes cómo fue el final de su vida sí cuéntelo cuéntelo profe hoy Lenny está en La Habana estábamos en una reunión discutiendo era lo último que quedaba en el juicio era el avión por por Nero Hernando y estábamos reunidos y de pronto se siente mal en común va a ir o se desmaya corrimos lo llevaron para el hospital yo no lo llevé y me quedé con los demás abogados porque estábamos en medio de una reunión la persona que lo llevó regresó un rato después con el director del hospital y el director me dijo mire compañero este hombre si está muy bien él tiene que ser operado de inmediato si no se muere y él se niega dice que no puede porque tiene que estar en una reunión que no sé cuánto la respuesta de él fue no yo no puedo yo me voy a ir al hospital porque tengo que ver a Adriana la esposa de Gerardo que le iba a ver antes de irse se regresó con Adriana y después regresó para Nueva York porque tenía que estar en Nueva York en Chilicina para hablar para hablar por teléfono con Ayu no no se preocupe eso puede pasar día a día terminó de hablar con Gerardo y yo de la mano diciendo que bueno vení que esté en el hospital insistiendo etc pero finalmente fue al vicioso hospital yo era yo recibí varias quejas incluso de amigos norteamericanos que me decían pero como es posible que ustedes a Lena o a Wendy no lo hubieran llevado a uno a uno de los mejores hospitales de Estados Unidos y de él y se fue a un hospital del sur del Bronx un hospital que encontró pequeños de negro de gente de abajo y yo lo llamo y le digo por favor ¿por qué demonios han hecho eso? y él me dice chicos esto es un arma magnífico tú sabes una cosa que aquí casi todo el mundo fueron clientes míos ¿sónde usted? José Inegro el enfermero porque él se dedicó toda su vida a eso a defender a negro a puertorriqueño a gente de abajo y estaba lo más feliz cuando yo le dije a él de feliz porque no tú no pudieras dedicarte al caso de los cinco él no le pidió como haría cualquier abogado viendo bueno yo compro tanto por obra que se yo las cosas usuales que son legítimas él me dijo me ha hecho el honor más grande de mi vida por supuesto y se dedicó al caso a los cinco no tuvo la llave no solamente que no le pagamos precisamente que los gastos sino que él dejó de cobrar lo hubiera podido cobrar un abogado si hubiera defendido otros casos él se concentró en un solo caso una amiga común la hija precisamente del jefe de su bufete que él se llama Lennart también por eso a Lennart decíamos Lenni Leonardito porque Lennart Woodin junto con Víctor Rabinó era el jefe del bufete donde empezó a trabajar la hija de Woodin Capi una muchacha dirigente de Steven Democratic Society de Weber de Graham y estaba en prisión y Wenglas era su abogado aparte de los cinco solamente se ocupó del caso de Kathy que ya por suerte él logró sacarla de la prisión vive hoy en Nueva York Kathy era la persona que estaba junto a Wenglas en el hospital cuando Venglas estaba en un examen y ella me lo contó y además sacó una foto y me la mandó en el caso en su cama del hospital leyendo el aviascorpio de Gerardo estudiándolo cada vez está al lado y de pronto siento un ruido leve cuando cae el documento se levanta hasta el último instante de su vida estuvo luchando por esos compañeros sin recibir beneficios algunos de ese jubido abogado norteamericano que realmente fue un héroe que no he olvidado como se habla de este caso Alarcón hay un hecho que de aquí se ha hablado se ha especulado mucho no ha salido mucha información yo no se lo planteo usted lo toca si quiere si no quiere usted usted no tiene que contestar simplemente next como dice next no no que no tienes opinión no no come next no come next bien hay un hecho que es el embarazo de la esposa de Gerardo las medidas cautelares además de la condena que llevan a Gerardo a una un grupo de situación hay una revelación de que un jefe de estado africano amigo de Cuba usted lo contacta usted dice si o si no para que le explique esto a Hillary Clinton que es entonces secretaria de estado de esta situación que Hillary le contesta el hecho de Adriana de que no había podido ver a Gerardo y esta situación todas las demás personas veían familiares Gerardo era una familia muy pequeña y Adriana no lo podía ver le negaban la visa mientras a las demás personas familiares de los demás si se la daban que Hillary le envía a usted a decir que ella no sabía de eso que ella se enteraba de eso después vemos unas soluciones parece ser que si había una vía o que Hillary impulsó a Gerardo el crimen impulsó alguna forma que Adriana muy discretamente pudiera verlo con algunas condiciones y después viene el tema del embarazo de Adriana todavía Gerardo está dentro si se puede si quiere hablar de eso son cosas que se preguntan unos y yo también y como no he tenido Gerardo se la pongo bueno yo te diría que hay aspectos que lógicamente debe ser Gerardo o Adriana lo que comente porque son cosas muy personales pero esencialmente lo que tú has dicho con lo que tiene que ver conmigo es cierto la señora Clinton de la que mucha gente habla normal la critica en el pinta ha tenido no no tiene muy buena prensa desde hace tiempo desde que era candidata a la presidencia pero yo si traté por todos los medios de usar la solidaridad de amigos y ella en una ocasión yo hace un recorrido por África me habló con varias personas alguna de ellas que yo conozco bastante a las que yo les pedí que se acercaran a ella en un plano no confrontacional porque tú te paras y le dice un ministro no sé cuánto en el público ya provocó una traición diferente tú siempre tienes un momento en que hablas con un personaje tranquilo de récord a solas no te dejo por favor plantea este tema era la cuestión de que Adriana no podía visitar a Gerardo ni René ni Olga podía visitar a René eran las dos mujeres que estaban privadas del derecho de visita aunque en el caso de Adriana era peor porque Gerardo estaba condenado a caer a perpetuas y no a una sino a doce uno de esos personales africanos me respondió muy contento porque se lo lo hizo y entonces me dijo me dijo esta señora quizás yo sé que le pide a usted que sea esto quizás él no me crea pero yo le digo a usted que yo no sabía nada y que me voy a ocupar de eso lo cierto es que después de eso se dieron unos pasos etcétera que condujeron a que Adriana pudiera visitar a Gerardo en la prisión después vino todavía una cosa más complicada que fue lograr que Gerardo y Adriana pudieran concebir una niña para eso hubo que hacer las decisiones tú comprenderás que bastante raras bastante son en la que de hecho hay que reconocerlo que con una actitud en mi opinión personal pero una actitud de parte de 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 algunas autoridades norteamericanas entre ellas el señor la Clinton había un senador había un senador que iba mucho a Cuba en esa época leji si senador leji de Bermont que ahora mismo está proponiendo con un grupo de legisladores levantar las sanciones llamadas sanciones contra Cuba el bloqueo contra Cuba mientras por lo menos mientras dura el lío de la COVID es cierto pero ¿qué cosa más curiosa? las curiosidades de la política el gobierno de Estados Unidos nunca aceptó sentarse a conversar sobre los cinco del principio a fin nunca fíjate que incluso cuando van a hacer anuncios famosos de restalecimiento de las relaciones habla de todos menos de eso los temas pero lo dejan completamente de lado bien curiosamente el caso más difícil más complicado que se refería a la persona que tenía la condena más grave doble cadena perpetua más 15 años más 15 años sí el que había sido como ser el jefe del grupo es alrededor de su situación que por primera vez se entra en contacto entre los dos gobiernos y se hizo primero los días de Adriana después todo lo que hubo que hacer para que Gerardo y Adriana pudieran tener por eso pues cuando llega cuando regresan finalmente a Cuba esa foto extraordinaria que aparece Adriana con un tremendo barrigón la baja a punto casi ya de parir cuando su esposo llega finalmente a la base son esas paradojas de la política que te dice también que por eso hay que ser subtil y sofisticado la política no puede ser repetir consignas repetir frases hay que pensar en la gente pensar en la capacidad de la gente de reaccionar y además también manejar las cosas en un plano personal más allá de las formalidades los rigores de las posiciones establecidas de los gobiernos pues si tú sabes de esa rigidez no vas a ninguna parte y este fue un caso que lo por lo menos para mí hay un hecho Alarcón que yo en el juicio no recuerdo que técnicamente lo vincularan no sé ahora usted sabrá hay un hecho que se generó alrededor del arresto y del juicio una matriz de opinión que la continúan sosteniendo aún cuando no hay ninguna evidencia es relacionar sobre todo a Gerardo con la decisión soberana de Cuba de derribar después de muchas advertencias incluyendo al presidente de los Estados Unidos el derribo de los aviones o sea vincularlo y entonces acusarlo de forma criminal por ese tipo de cargos que tengo entendido que eso viene a parecer muy adelantado al juicio yo quisiera que ustedes hablar un poquito de eso no, fíjate ellos los arrestan en 1798 y los acusan de ser agentes cubanos sin informarle al gobierno de los Estados Unidos esa era la acusación no hay una palabra sobre avionetas ni el infamoso incidente ese tema lo agregan creo que fueron como seis o ocho meses después en la llamada segunda acta acusatoria es la cual agregan la supuesta culpabilidad de Gerardo en ese incidente el mundo seamos razonables el incidente ocurrió en 1996 o sea dos años antes del arresto de los compañeros y tú arrestas a estos compañeros en septiembre del 98 si hubieran tenido algo que ver con aquel incidente que tanto alboroto armó en Miami y con lo menos que tú puedes imaginar que esa acusación sería el centro del asunto desde el primer día o sea que dejó aparecido después sin ser realmente sin dar el fundamento alguno todas si tú revisas bien las actas los documentos del juicio vas a ver que era completamente injusto por diversas razones todo jugaba con un con un una interpretación de algunos mensajes gerardo como responsable tuvo que ver con el regreso a Cuba de algunos de los compañeros que trabajaban para él con sus órdenes eso no era fácil si tú estás integralmente en Estados Unidos para salir de Estados Unidos hacia Cuba a organizar ese viaje es un enredillo el compañero del cual acusan a Gerardo yo lo conocí yo estaba mi abuelita muere de un Alzheimer muy avanzado al lado de su cama en la misma habitación había un señor que estaba enfermo con un tema renal pero era un tema renal muy complicado una tarde que estoy ahí con mi abuelita llega un grupo de compañeros que uno identifique inmediatamente militares del Minin con un compañero de civil que viene además vestido de otra manera que se ve se nota que es un cubano que acaba de llegar de fuera acompañado por estas personas un tiempo después lo veo públicamente y resulta que es la persona ahora se me ha ido el nombre por Dios he hablado con él y todo es la persona que dice que Gerardo ayudó a salir esto esto lo dice es una matriz de opinión pero básicamente acusan a Gerardo de algo que yo he tenido una tesis siempre ningún jefe de estado jefe de estado yo creo que la decisión del derribo fue una decisión de mucha gravedad y de mucha responsabilidad para Fidel y para el estado y creo que ningún jefe de estado una cosa de esa delicadeza informa antes ni recibe un agente de base un agente no eran agentes en la silla eran agentes aquí en Miami consulta ni ofrece esa información yo creo incluso yo creo incluso que muchos compañeros de la alta dirección del país se enterraron después yo creo que ahí fue un grupo creo yo para tomar una decisión de ese tipo por eso se lo ponen a Gerardo en la cabeza el mundo perdóname la decisión de derribar de interrumpir el vuelo de cualquier avión que penetrase sobre el espacio aéreo cubano fue anunciada públicamente por Cuba lo sabía lo sabía lo sabía cualquiera no era un secreto que se dijera así a hurtadillas ni lo vio a nadie una declaración pública hecha por Cuba que por cierto hace poco pero el halcón cubano publicó tal día a tal hora o a partir de aquí eso no no como tú vas a hacer eso claro eso es lo que eso es lo que yo he dicho siempre o sea porque aquí hablan de que Gerardo sabía lo que iba a pasar ese día a esa hora eso es absurdo claro eso es absurdo además de no saber ni una palabra de de nada claro en primer lugar por la distancia que hay entre Miami y La Habana lo que demora un vuelo y un avión para hacer eso a Cuba no tenía que tener que quien ha dicho que hay que tener a alguien allá en Miami para que me digan a mí en La Habana que un avión salió de Miami para La Habana ustedes no han oído hablar de los de los radares no han oído hablar de las torres de control del aeropuerto hace muchos años por muchos años que entre La Habana y Miami son vecinas desde el punto de vista de las comunicaciones aéreas o sea todos los vuelos que vienen del norte hacia el sur pasan por la zona de control aéreo de Miami y llegan a un punto en el paralelo 24 que la torre de control de Miami le pasa el control de ese avión a la torre de control de La Habana que es la vecina inmediata del sur hacia el norte al revés para qué diablo hace falta alguien allá que te diga salió un avión para allá y para que esté la torre de control de Miami eso es un argumento francamente insultante para el público como ustedes son imbéciles le decimos damos esta explicación ese es un punto no hacía falta es absurdo pensar que alguien vaya a realizar esa tarea desde Estados Unidos con relación a los nuevos de en segundo lugar la orden la había dado el gobierno cubano mucho antes una orden no quiere decir no quiere decir viene un avión llama al presidente de la república no el presidente de la república tomó la decisión se comunicó a los mandos y ya todo todo lo sabía el próximo que haga esto lo vamos a derribar pero para evitar tener que hacerlo para hacer todas las cosas más caras se dijo públicamente encima de eso encima de eso por aquellos días hubo una visita acá de unos militares norteamericanos retirados varios ex generales almirantes etc y hablaron acá de varias entrevistas una de ellas con el jefe del estado mayor de la fuerza armada de Cuba y este se lo explicó miren ahí esto por favor ustedes traten de evitar esta situación y además si uno estudia en ese momento el jefe de estado mayor es Álvaro López Viera general de cuerpo ejército no 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 era Ulises Rosales Ulises Rosales del Torre Ulises Rosales del Torre en ese momento si mal no recuerdo López Viera lo que es ahora entonces encima de eso se demostró en el juicio cuando ocurren esos intercambios Gerardo no está allá Gerardo estaba de vacaciones acá si lógicamente si él hubiera tenido algo que ver con eso vaya el gobierno cubano tenía que ser muy malvado muy cruel para mandar a ese muchacho de vuelta allí donde lo iban a hacer guerra ¿por qué estaba allí? ¿por qué nadie se preocupó de mandar sacarlo de mi aire? porque sabíamos que no tenía nada que ver con eso él lo sabía lo sabía Cuba y yo creo que eso había estado asumido porque realmente si hubiera tenido la menor relación con este incidente él que según la información presentada por el FBI en la acusación habían penetrado habían logrado el FBI logró penetrar descubrir quién era Gerardo incluso descubrir su técnica de comunicaciones con La Habana por lo tanto sabían lo que él estaba haciendo cuando ocurrió aquello y sabían que no tenía absolutamente nada que ver con esto además es una contradicción ¿cómo es una contradicción? si los tenían el FBI eso que usted dice es una contradicción el FBI reconoció que lo tenían controlado sus comunicaciones todos lo tenían controlado ¿cómo entonces? entonces ¿hasta dónde el FBI? si fuese así que no es así el FBI si tiene todo eso controlado y sabe que hay esta comunicación tiene que arrestarlo hubiera impedido eso es que ciertamente el FBI sabía que eso no era cierto porque si no el responsable es el FBI pero claro es evidente evidentemente todo esto tú tapabas de Elian González por cierto eso le iba a decir sí yo le iba a decir que este momento es un momento en que hay un enfrentamiento público muy grande donde la extrema derecha se ve abastornadamente derrotada por el tema de Elian o sea el vínculo de Elian con el proceso del juicio y una derecha política derrotada claro y es como una concesión que hace el gobierno norteamericano o alguna gente entre el gobierno norteamericano a esos elementos de Elian ustedes tuvieron esta tremenda derrota como el caso de Elian González bueno ahora te inflamos aquí un caso de espionaje contra ustedes pero lo peor de todo es adjudicarle a Gerardo una participación que no tuvo ni de lejos con un hecho que había provocado bastante bastante reacción mía comprensible porque después de todo hubo cuatro personas que perdieron la vida que no tenían por qué haber perdido la vida que no tenían por qué haber sido embarcados por nadie yo todos los días que hablo del hecho yo hago preguntas respecto diga el grupo regresó a Miami sin problema ninguno quien regresa a Miami Basurco escucha lo que yo argumento a toda la prensa cada vez que hablan de esto empieza la rima o los aniversarios del derribo yo demuestro una cosa yo creo que en esta ciudad nadie se atreverá a decir que las madres y las hermanas de los pilotos derribados sean simpatizantes con el gobierno cubano ni con Fidel Castro eso creo que nadie lo va a dudar bueno resulta que cada año que se hace estas celebraciones hay misas comparecencias en programas de televisión cosas en la universidad un grupo de actividades en memoria de los pilotos derribados muy bien hay una cosa que sucede puntualmente después del derribo no ha tenido variante nadie pregunta por qué nadie está ahí yo lo señalo y lo señalo nunca ni una vez las familiares y más los pilotos derribados han estado bajo un mismo techo ni un segundo junto a José Basulto o sea ellas se niegan a que donde ellas van que esté Basulto si van a un programa de televisión no puede estar Basulto no puede estar ahí si hay una misa no puede estar Basulto Basulto nunca entonces públicamente es evidente está en un programa de televisión donde si por qué no está Basulto a Basulto hay que invitarlo al día siguiente solo y no puede estar ningún familiar que se recibió en estado nunca más nunca más un minuto bajo un mismo techo porque nadie lo pregunta curioso así es así es así es ellas saben ellas saben la intención de Basulto ellas saben que Basulto quería una confrontación militar entre Cuba y los Estados Unidos al precio no le importaba y saben que Basulto fue un cobarde que se metió muy lejos de donde sucedieron los hechos o sea ellas lo saben no hay otra explicación y desgraciadamente la verdad es que ese fue el último incidente que ha habido de este tipo después de eso y después que mueren esos muchachos que no tenían por qué haber muerto es que el gobierno de Estados Unidos decide poner fin a esos vuelos y ninguno a ninguno se le ha vuelto ocurrir la gracia de repetir algo como eso no sé ahora no sé ahora con estos nuevos locos que aparecen por ahí con armas automáticas pero esa es la verdad fue esa acción que Cuba se vio obligada a tomar esa política que Cuba se vio obligada a adoptar de la cual informó el mundo advirtió por todas las vías a nuestra disposición ante con anticipación desgraciadamente cuando ocurre y ocurre es la esencia de la provocación precisamente deciden hacer eso los que decidieron organizar ese vuelo que no son los muchachos que murieron ahí ni son sus esposas ni sus madres ni sus familiares son otros deciden hacerlo precisamente precisamente para provocar un incidente con Cuba a la realidad que el jefe del grupo regresó a Miami tranquilamente y después de eso ha hecho hizo una carrera económica sobre todo económica con el tema pero hay una realidad ahí patente al halcón el tiempo nos pasamos aquí queda tela para cortar y queda usted para rato hay otras cosas por ejemplo a mí me gustaría saber o sea hay una curiosidad Fidel Castro cuando Alan Gross que si estaba haciendo espionaje en Cuba el condenado Fidel Castro no habla de intercambio no usa esa palabra nunca conocía mucho a los americanos y dice gesto por gesto o sea esas cosas en una próxima emisión otras cosas que usted puede traer luz gracias por su presencia gracias a ti bien mundo saludos saludos ha sido gracias ha sido la comparecencia del cardo al halcón de que saba como cada sábado a las 4 necesito que escuchen voy a hacer público una información que es sensible ustedes ya dije en esta transmisión el tema de lo que yo he dicho pienso y asumo del guerrero ustedes lo lo han visto esto el guerrero estoy en esta cámara el guerrero eh publica todas las tardes transmite información yo simpatizo con la información porque es una información muy pura muy pura él no se identifica aquí dicen de todo que si es la voz de Cuba yo les digo que la voz de Cuba siempre va a ser oficial la voz de Cuba no se transmite a través de una plataforma la voz de Cuba es clara y precisa desde el minrex desde donde está el presidente donde está el general de ejército donde está la alta dirección ahí es la voz de Cuba pero además en la forma de hacerse cuando se habla a nombre de Cuba hay un protocolo un protocolo para ellos mismos o sea para ellos mismos hay un protocolo incluyendo todo quien podía romper y hacer las cosas era quien realmente tenía todos los derechos que fue el comandante jefe fidel en Cuba hay una institucionalidad que sigue recursos aclaro esto y no lo aclaro por gusto el guerrero es una persona que si maneja muy buena información yo lo he dicho lo que él diga porque lo sé porque sé comprobar lo que él diga va a pensar lo que él diga va a pensar yo me tiro yo me tiro con la información de él además es muy contrastante y ha tenido una función bien ustedes conocen lo que ha estado pasando en las últimas semanas donde el guerrero ha puesto en el punto rojo del colimador a Juan Juan Almeida hijo del comandante Juan Almeida ha estado revelando un grupo de información respecto a hechos de Juan Juan Almeida ha emplazado se ha creado una polémica ha subido de tono evidentemente el guerrero maneja mucha información expone mucha información y evidentemente aquí hay un hecho muy fuerte Juan Juan Almeida personalmente sé que antes de yo irme antes de yo regresar a Cuba en noviembre del 2018 Juan Juan Almeida me convida a su espacio público en el diario de las Américas que es una transmisión de este tipo yo en principio accedo después me doy cuenta que no porque la razón por la cual yo soy convidado es porque un grupo de personas que mantienen relaciones con Cuba personas de posiciones políticas incluso con acritud fueron visitados por el FBI con una especie de advertencia esas personas declinaron hablar se sabía a los que fueron visitados de esa época por el FBI declinaron hablar yo que a veces me las pinto yo solo Juan Juan me llama para que yo vaya y hable yo tenía un lío tan grande con el FBI porque cuando yo veo eso yo salí públicamente y dije ¿por qué no me vienen a ver a mí? que estoy esperando porque los voy a reclutar o sea porque yo el día que me toque ellos saben lo que les toca les voy a meter les voy a decir ¿qué? Nicolópez que tú conoces y les voy a hablar del tía yo soy una figura muy pública el FBI no me toca el FBI quizás un escándalo le quito el programa a Oprah bien yo iba a hablar y le digo a Juan Juan en principio que sí después reflexiono no me toca a mí a mí no me ha molestado les toca hablar a las personas si deciden hablar o sus abogados las personas que se reveló su nombre que estaba en esta situación de niego digo que no y no voy a la entrevista o sea eso genera un grupo de dinámicas intuiciones que si a mí me daban orden esa es la razón fundamental que yo tengo amigos en todas partes y que cuando son mis amigos me dan una opinión por supuesto que la voy a escuchar ¿a quién la voy a escuchar una opinión? a los enemigos a los que me quieren trizar y mis amigos donde están en La Habana en Cuba ahora a mí a mí la gente me respeta a mí la gente sabe que yo jamás jamás no nadie en Cuba y he tenido amigos por ejemplo con las funciones tener una excelente relación con Alarcón que nace de una entrevista un día lo dirá o lo ha dicho en los más altos estándares norteamericanos por la cual me crucifican le hicimos en Nueva York me crucifican sin haberse transmitido la entrevista bien nadie nunca me ha dicho a mí nadie yo le hice la entrevista a Alarcón de haber sido que encuentro ese video porque además lo desaparecieron después muy extensa le pregunté cosas que él por ejemplo se echaba a rey una vez le pregunté ¿y por qué usted no escribe por qué los dirigentes cubanos no publican memoria? él las contestó todas el recuerdo está preparado para todo lo que le quiero decir es que en mí nadie a mí nadie me ha dado bueno sí el espíritu de Fidel baja y el espíritu de Martí baja y Quintín Bambera baja y Mariana Carajal baja aquí baja todo el mundo y sobre todo las posiciones anticubanas me suben y me suben y así va a ser el resto de mi vida dicho esto dejo claro que la información que me envía Juan Juan hemos tenido algún contacto respetuoso él conmigo yo conmigo hoy él me envía una información en este tono está ahí la tengo dile a los jefes del guerrero en primer lugar yo no sé si el guerrero tiene o no tiene jefe yo no sé quién es el guerrero yo sé lo mismo que sabe todo el mundo yo lo que sí yo digo es que lo que él diga yo voy a ver esa cosa lo que él diga yo me equivoco aquí el guerrero no se equivoca eso lo digo yo porque lo entiendo de leer la lectura que usted quiera este es un mensaje de paso para el guerrero porque Juan Juan me lo envía a mí de parte del guerrero para que se lo dé a los jefes del guerrero asumiendo que el guerrero que el guerrero tiene un jefe o unos jefes yo no sé eso realmente no sé eso y sé que este tema está subiendo el toro se trata del hijo mayor de un comandante de la revolución muy querido por el pueblo cubano un hombre heroico que además con una fe infidel y tremenda esto ha generado mucha polémica el tono está muy alto probablemente porque Mariela estuvo aquí probablemente porque ve que Alarcón viene aquí probablemente porque ve que yo sí hago pública mis relaciones con personas el director de la directora de Granma viene aquí a este programa el director de Juventud Rebelde viene aquí tengo a Fabián Escalante que es general de división invitándolo para que venga aquí yo sí yo soy claro bien yo no sé si el guerrero tiene un jefe yo no lo sé él asume que sí bien yo lo que hago es público esto y se lo digo al guerrero y de hecho lo hago público me dice estas son las palabras ustedes han visto toda la información que ha salido entre ellos dos muy fuerte incluso las cosas tienen un tono muy alto hoy yo tengo una solicitud de Juan Juan que es escrita escrita es comuníquere comuníquale por favor comuníquale a los jefes del guerrero que si el lunes lunes o martes lunes o martes está ahí no retiran no retiran lo que se ha publicado de mí después dice que difamación voy contra Vilma voy contra Vilma está diciendo que va contra Vilma está diciendo que va contra la memoria de una mujer que era Celia Vilma Melba Aide la esposa de Ricardo en otra medida por supuesto fueron mujeres una leyenda una tradición de mujeres yo quien lo dice le dice Fina García Marrú no quien Fina García Marrú dice una frase de alguna mujer cubana ah de Esther Borja dice la lisura de la nación dice la lisura republicana yo digo esas mujeres la lisura de la nación y el heroismo ir sobre Vilma sobre la memoria de Vilma que evidentemente me está diciendo voy a degradar a Vilma él ha tenido una posición vamos a ver Juan Juan es el hijo mayor del comandante Juan Almeida eso es público él no se cría con la madre por situaciones X o Y que han sido reveladas el comandante Almeida entiende que ese no es el lugar ni está viviendo la vida que tiene el niño y el general entonces entonces ministro de las fuerzas armadas segundo secretario del partido y su esposa Vilma asumen a Juan Juan desde niño y lo crían y lo crían en su casa y lo crían junto a sus hijos junto a Alejandro junto a Mariela junto a Débora y junto a Vilvita como un hijo más gran diferencia o sea Juan Juan jugaba en las piernas de Raúl su papá lo veía pero la familia de Raúl y Vilma y sus hijos fueron muy Juan Juan fue uno más allí y lo trataron mucho realmente ahí mínimo no sé qué tipo de gratitud las cosas que él ha dicho de esa familia o sea el tono ha sido muy duro evidentemente sea quien sea el guerrero no me vuelvo a meter en eso realmente si esa historia está muy dura porque ha venido un proceso de cosas contra Raúl contra Mariela cosas que solamente él las dice no hay una prueba de las cosas que dice pero ahora evidentemente hay un libro en camino según han dicho los dos que tiene que ver con la familia del general de ejército con la familia íntima del general de ejército él dice muchas cosas que yo coincido con el guerrero él cita que tiene fuente de las fuerzas armadas no fastidia no fastidia fuente de las fuerzas armadas miren yo les he dicho siempre que aquí puede venir el ministro que quiere el general que quiera y hablar con la CIA decirle a la CIA yo soy acabo de ser tal soy general de no sé cuántas estrellas o tres veces ministro la CIA tiene una sola palabra una sola pregunta que hacer la única pregunta de los servicios especiales en el mundo tú conoces juego operativo si coronaste dinero y trabajo tú no conoces juego operativo para atrás habla mierda me llame en los programas de televisión información privilegiada juego operativo usted no lo conoce nadie yo no sé el nivel de toxicidad que tiene eso porque eso tiene una implicación muy grande bien dicho esto Juan Juan habla de todas esas cosas yo nunca me he metido con su transmisión ni lo estoy haciendo ni lo voy a hacer si estoy diciendo que Juan Juan ha comunicado para que yo comunique a una persona que yo no conozco la intención en todo lo de amenaza la intención de que el lunes iría sobre Bill Mespin sobre la memoria de Bill Mespin o sea diría cosas para bochornar a la familia esto no tiene más vueltas de paz él estaría trayéndole un bochorno de fuerza a la familia del general de ejército a sus hijos esos hijos ustedes vieron a Mariela ustedes vieron a Mariela aquí como hablé de su madre nada más la presenté todo el reconocimiento o sea la delicadeza de la delicadeza de de Mariela así mismo son sus demás hijos así mismo son sus hijos y quiero decir algo yo no sé si Juan Juan lo ha dicho pero para los que se montan en ese carro para los que se montan en ese carro para los que dicen que los hijos jaja baby les voy a poner dos ejemplos que conozco ese hijo del cual era un hermano para Juan Juan Alejandro Alejandro Castro Espino esto que si si se la jugó en la vida si fue a la guerra si perdió la vista perdió un ojo si ese hijo no nada le ha caído no hay ninguna ostentación conozco también a la hija de Ricardo Margarita Margarita una muchacha que vivió aquí muchos años vive con su hijo humildad todas esas historias que hace puede aquí puede aparecer alguien pero todo eso es descalificación pero bien ahí esa gente tiene boca para defenderse estoy diciendo esto que es una amenaza a la memoria de Vilma Espino para dañar a una familia muy unida y muy compactada esto él lo manda a decir a los jefes del guerrero yo se lo estoy diciendo aquí a todo el mundo quien lo utilice punto ya yo lo dije y no me quedo con él y lo tengo ahí o sea escrito el guerrero que por supuesto anda por ahí a veces tiene si le quiere la respuesta yo hice lo que me toca me toca y me toca y realmente por muchas razones no me quedé en privado no me quedé en privado con esto porque número uno yo no sé si el guerrero tiene jefe y si no tiene jefe y si lo tuviera a quien me dirijo evidentemente aquí hay una libre asociación sobre los servicios de inteligencia contra inteligencia aguda yo soy un periodista público el que pueda demostrar lo contrario avanti avanti ahí están los federales lo que quieran soy periodista público cuando hay una información sensible la hago pública la hago pública si de eso si de eso le sirve al FBI al Mossad a la Surete a la Real Policía Montada del Canadá a la KGB soviética o al sector al sector al jefe del sector del distrito 4 de Mazanillo me vale yo soy un periodista eso es una amenaza de difamación grande ante un público ávido de eso a una familia que está en el referente en el referente de la memoria de Cuba y en una mujer en una mujer que desde la sierra una mujer que no fue pobre una mujer que fue viene de una clase alta que fue socialmente educada que hablaba idioma y que estuvo al lado de la revolución y aunque Cuba no era un cruzado ni usa todavía el tema de primera dama era la persona que acompañó a Fidel a tantos lugares en representación de la mujer cubana esa mujer tuvo un papel extraordinario en las luchas sociales en las conquistas sociales de los más de los más necesitados el papel de la mujer primero si Fidel lo ha apoyado si es verdad Vilma lo trabajaba diario el papel de los niños la función y el cuidado de los niños el tema como se ha revelado este tema que Mariela ha desarrollado en su vida eso salió de Vilma frente a Raúl yo no sé cómo piensa Raúl respecto a esto pero salió de Vilma incluso Mariela lo dijo ayer los generales que ella veía alrededor de su papá como que no le gustaba el tema bien Vilma es la fuente de muchas cosas pero además Vilma realmente es una Vilma Celia esas mujeres pero es que Vilma fue tu mamá Vilma te crió como un hijo como coño Juan Juan como coño vas a hablar de tu madre como coño vas a amenazar con desprestigiar moralmente a tu madre porque Vilma fue tu madre Vilma fue tu madre oíste y Juan Juan cualquier tipo de simpatía cualquier tipo de comunicación te voy a decir algo muchachos ¿sabes quién está ahí atrás? ¿tú sabes dónde estamos ahora mismo? estamos en los mandos de Baraguá ¿ok? tú eres Martínez Campos y yo soy autor no nos comprendemos muchachos el 24 se rompe el coro no, no ahora se acaba de romper el coro lo hago público a quien le sirva y doy mi opinión si haces eso si vas contra la memoria de Vilma si vas contra la memoria de Vilma realmente vamos primero vas a hacer un infame ataque grande mira todo el mundo a nadie en este mundo solamente una foto de Vilma basta basta una foto de Vilma para que te conquiste el corazón basta oír a Vilma con aquella dulzura mire yo vi a Vilma aquí en Nueva York cuando come mierda de Mario Vallejo es un come mierda de oportunista le tiró un micrófono arriba a Vilma Vilma no se da cuenta de que cree que es una persona de Cuba que le acompaña y lo que hace es Vilma explicando su cosa bien él empieza a provocarla y a ponerle ridículo quien conoce quien vio a Vilma por televisión saben realmente cómo era Vilma esto es una bajeza yo no sé si se lo va a hacer déjame decirte una cosa Juan Juan ya que tú te dirigiste a mí yo te voy a decir algo que yo también te repito yo no tengo que consultar yo cuando tengo una duda del terreno que sea trato de confrontarla con el que sabe pero yo no tengo que consultar yo sí no tengo yo no tengo tú dices que el guerrero tiene jefe allá tú yo ninguno yo ninguno ah sí tengo tengo unos jefes puse el chat en cooperativa porque el programa porque los oyentes los oyentes lo mantienen pero yo no tengo jefe jefe en Cuba ninguno ninguno amigo simpatía sí pero yo no estoy en ninguna plantilla yo no cobro un kilo bueno de hecho yo no cobro un kilo de nadie esto lo mantienen los oyentes y en el pasado las empresas que me respaldaron que tenían relaciones con Cuba siempre las empresas norteamericanas yo no he recibido un centavo de Cuba tabaco ni he recibido un centavo del Banco Nacional de Cuba nunca o sea yo siempre he estado además a Cuba es para darle no para pedirle Cuba es otra cosa macho otra cosa y para servirla en lo público y en lo privado te digo una cosa Vilma realmente Vilma lo que has hecho lo que has hecho tú sabes que si alguien tenía una duda de todo lo que ha dicho el guerrero si alguien le quedaba una duda por fuerte que ha sido de tu conducta moral de tus actos delictivos de tus conspiraciones si alguien tenía una duda esta advertencia que la tengo ahí escrita por ti la saco realmente es el equipo atacar a Vilma difamar a Vilma amenazar en ir sobre la memoria de Vilma que fue tu mamá es una gran bajeza dicho esto me retiro me retiro no voy a admitir réplica que conteste lo que le dé la gana yo lo hago público ya está hecho regreso por esta cámara para irme miren me ha pasado miren lo que ha pasado porque llegan a haber hablado ponme en esta cámara esta cámara muchachos caramba no me ponen cámara uno cuando estoy en cámara uno a ver en que cámara estoy no tengo ni idea estoy en esta pero yo miro para ir no me veo bueno quiero decir para allá despedirme regresamos a las 7 o un poquito más regresamos donde van a estar un grupo de personas relacionadas a los medios de comunicación en redes sociales que no somos parte de la de los otros comunicadores esto confirmado me han dicho está Roberto el invicto está Jorge el protestón está Yadira Escobar y están quien dime ah bueno dicen que el protestón los demás están confirmados los doctores los doctores Yadira y Roberto bueno en principio iban a estar yo lo vi en las redes públicas a las 7 de la noche va a haber una transmisión en esta plataforma de varias personas va a haber una transmisión así que los dejo ahí ah miren miren lo que ha pasado alguien de ahí fue alguien del chat fue porque yo no lo hubiera hecho me han ha venido alguien ayer por la tarde y me ha traído esta corriente esta es la que usted sabe que me gusta que me gusta pero esta es la original esta es la de las 7 cañitas falsas que yo compré no tiene remitente me la han regalado gracias 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 regresamos pronto no se hace vacaciones se aprovechan cada cual se divierte a su manera uno salta uno corre y otro juega frente al televisor mucho se queda no se hace vacaciones pero el fin se descanza y cuando en su cañita está y el sueño no se volvió y muy bajito le canto su canción no se hace vacaciones se aprovechan cada cual cada cual se divierte a su manera uno salta uno corre y otro juega frente al televisor mucho se queda pero el fin no se hace descansar y cuando en su cañita está y el sueño no se volvió y el sueño